Mi nombre es Ibaseta Ilín, soy oriunda del departamento de Iglesia. Tengo el honor de ser la embajadora. Decidí presentarme ya que tengo muchas ganas de poder utilizar todas las herramientas que me ayudan a la información para poder representar a mi departamento como se lo merece, poder dar a conocer todas nuestras riquezas y patrimonio cultural que tenemos. Mi lema se llama raíces y alas, que es raíces para que nunca nos olvidemos de dónde venimos y alas para que siempre tengan esas ganas de estudio, de autosuperación. Creo que es más fácil cuanto más apoyo tenés, tanto de tu familia como de tu departamento, de tu tierra. En mi experiencia en cuanto al estudio, realmente, gracias a Dios, tuve una familia muy visionaria que siempre estuvo proyectando que yo iba a estudiar. Entonces, por suerte pude y me gustaría que todos puedan tener las oportunidades que tuve yo. Yo estoy, desde mi posición, es totalmente en contra del aborto. Yo soy prohibida. De hecho, formo parte de un grupo católico. Pero aún así, me gusta mucho escuchar a las demás. Y creo que es un tema que todavía requiere mucha predisposición a escuchar por parte de ambos lados y mucho estudio todavía. Yo soy prohibida y creo que nos tenemos que poner de lado a veces o entender algunas cosas, algunas problemáticas que son muy difíciles que les toca vivir a algunas personas. El San Juanino, proyectando a futuro, lo veo como un... Realmente estoy muy orgullosa de mi provincia. Pude ver cómo ha crecido. Sé que ahora nos llaman en todo el país la capital del deporte. Eso me encanta. Y realmente, todas las personas que nos han conocido dicen que cada vez visitaban San Juan. Decían, por ejemplo, siempre veo gente haciendo deporte. Y realmente estoy muy orgullosa porque ha crecido mucho. Y me lo hizo en todo.